Gonzalo, caballero, maestro. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí contigo, Rubén. No, a la vez encantado soy yo, que antes te decía fuera de micrófono y ahora te lo vuelvo a repetir, que yo no soy especialmente taurino, no tengo el veneno del toro por el cuerpo. Sí que conocía de ti, que eres un torero que eres muy importante, que eres muy del atleti, pero es que estoy leyendo cosas de ti y he leído cosas de ti que digo, pelor de punta. Digo, primero, antes de nada, ¿cómo estás? Porque sé que tuviste una acogida muy fuerte, todavía estás recuperándote. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras ahora? Bien, la verdad que me encuentro muy bien. Como te decía yo también antes fuera de micro, fue una jornada que es de estas que mentalmente lleva mucho tiempo recuperarla, pero la verdad que me encuentro muy bien, ahora con proyectos por delante muy ilusionado y la verdad que es de estas jornadas que te cambian la forma de entender la vida y la verdad que, bueno, viviendo las cosas de otra manera, pero muy contento y creo que taurinamente hablando en un momento muy bueno. Siempre se suele decir, porque es un tópico típico, te lo habrán dicho mil veces, que dicen que los toreros son ir de otra pasta, pero es que es verdad, porque claro, con la acogida enorme que tuviste, la moral que tienes, al verte vuelto a poner de pie, al verte recuperado, estar pensando otra vez de estar al lado del toro. Chicos, no sé si hay un paralelismo o no entre el atleti y los toros, pero es caer y levantarse. Sí, sí, totalmente. Además, te digo una cosa, los toreros que somos de la atletia parece que se nos ve de lejos. Tenemos esa filosofía, ese ADN que nos hace especiales y la verdad que sí, es una profesión muy bonita. Por desgracia, hoy en día se nos quiere politizar, que es una cosa de la que queremos salirnos porque el torero es de todo el mundo y la verdad que la gente cuando se acerca a ella disfruta mucho porque tiene unos valores muy fuertes y bueno, yo puedo decir que personalmente me ha hecho conocer gente y me ha hecho vivir cosas increíbles. Por ejemplo, me acuerdo antes de la final de Milán, que me pegó también en las ventas una jornada muy fuerte y aguanté con un torniquete para acabar la faena. Fue uno de esos momentos épicos de mi trayectoria y me acuerdo que el profe Ortega, que en ese momento tenía mucha fuerza y mucho calado en la plantilla, me pidió que fuese al entrenamiento con pantalones cortos, que se me viese la cicatriz y que le diese una charla a los jugadores y fue un momento muy bonito, no me acuerdo, antes de la final, aquella de 2016. Qué bonito, no lo sabía. Lo que sí que me estoy quedando impresionado, Gonzalo, es de la labor tan bonita que estás haciendo con María, con esa pequeña luchadora que estaba afectada por el cáncer, que la ha llevado al metropolitano, a la selección, ha estado viendo a Coque, a Morata y se le veía la cara de felicidad y de verdad que es que eso es impagable. No sé, pero es que es impagable. Yo veo la cara de ella, veo la tuya y digo, madre mía, es que esto es la vida, qué bonito. Se me ponen los pelos de punta. Esta noche voy al estadio con ella y ya no hay un partido de que no quiera estar con ella. La verdad que María es una niña que, bueno, para los que no la conozcan, tiene sarcoma de Ewing, que es un tipo de cáncer muy duro y muy agresivo. Ella lleva cuatro años luchando desde los siete, tiene once, y los médicos dicen que la única explicación que dan a cómo se encuentra ella a día de hoy es su forma de entender la vida. Ella está siempre sonriendo. También ese ADN del atleti que tiene, que ella lo dice siempre, el cholo dice que hay que estar partido a partido, que hay que luchar, es lo que la hace que esté así. Es una niña que yo siempre lo digo, parece que la ha enviado Dios a la tierra para darnos un mensaje. Y bueno, todos los que van teniendo suerte de conocerla, pues gracias a mis amistades, todos estos jugadores que nombrabas están enamorados de ella y pues bueno, había que sacar un proyecto adelante porque todo el mundo me decía que quería estar ahí y así surgió lo de la sonrisa de María, que es una cena benéfica que hacemos el día 22 en el Hotel Wellington para recaudar fondos para esta fundación que está investigando porque es lo más importante con este tipo de enfermedades, la investigación. Y luego hay una corrida de toros y un concierto, todo bajo el lema de la sonrisa de María y bueno, la verdad que desde hace unos meses que estamos con ella nos ha dejado historias increíbles, ¿no? Y todas estas personas que, pues quiero destacar sobre todo a dos de ellas, que son el cholo Simeone y Morata, se están volcando de una manera que, bueno, hay historias que si las contásemos la gente se quedaría de piedra, ¿no? Pues me encanta que digas esto, el proyecto Solidario es maravilloso, que la causa de María es una causa importante y que ella se merece todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad, pero sobre todo toda esa gente anónima que no es María, que no tiene cara y ojos, que está sufriendo, que tiene ese problema. Yo hace poco perdí a mi padre por la enfermedad del ELA, que también es una enfermedad con perdón muy puñetera, también pues como el cáncer, y todo lo que sea apoyar la investigación y dotar de más recursos a nuestros médicos, a nuestra medicina, es muy importante y yo te agradezco mucho toda la labor que hacéis tú, en este caso también el cholo que se ha volcado, Morata, porque eso María y su familia lo agradecen, pero todos los enfermos de cáncer también. Es maravilloso poder luchar contra ellos y los que tenéis un poco de, no sé si decir fama, ¿no? Pero de altavoz un poco y podéis ayudar, os honra que estéis en este tipo de cosas. Yo perdí a mi padre hace unos años por cáncer, tenía 50 años y me parecía un crimen, pues imagínate una niña con esa edad, y bueno, la historia de Madrid es preciosa, nos une el Atlético de Madrid, fíjate lo que es la vida, lo que tiene el Atleti, nos une el Atleti y bueno, ella me cuenta que Morata es su ídolo, y hacemos una videollamada con Álvaro, y la verdad que Álvaro, he tenido la suerte de conocer muchos jugadores y muchas personas en mi vida, por lo que te decía, por mi profesión, y nunca he conocido una persona como Morata, la verdad que es una, o sea, todos los adjetivos que te diga hacia él se quedan cortos. Se encargó él personalmente de llevarla a un partido, bueno, el Atleti a la vez fue, y cuando terminó el partido, ese vídeo que ha sido tan viral, tiene más de 15 millones de reproducciones, él no sabía ni que estaba grabando porque lo hizo la hermana de María todo, ¿sabes? Sí. Y se volcó con ella, bueno, fue espectacular. Luego él personalmente invitó a la familia, nos invitó al partido de la selección que comentabas, y también Riquelme estuvo ahí de una manera espectacular. Y luego hay una historia que el otro día la hablábamos en una llamada con la mujer del Cholo, que también está volcada en este tema. Sí, Carla, una persona también que a mí me ha dejado impresionado, una persona espectacular, y le decía, ¿no? Le contaba que, claro, María son cuatro años luchando contra esta enfermedad, ¿no? Imagínate, quimio cada 15 días, tiene una semana así, una semana descansa, si cumple tiene otra semana, es una batalla que no hay nada igual y con la edad que tiene, o sea, es algo increíble, ¿no? Y una vez que me llamó la madre, pues que María, claro, no es que bajase los brazos, pero sí que no quería o no podía seguir luchando, ¿no? Y yo me acuerdo que le puse un mensaje al Cholo, e inmediatamente cogió y la hizo una videollamada, me pidió su teléfono, la hizo una videollamada, la hizo una videollamada, y desde esa videollamada María iba en caída y iba en una fase de ascenso, la cogió, le dijo que hay un montón de cosas que se quedan en esa videollamada impresionantes, de estas que estábamos todos con lágrimas en los ojos, y el otro día se decía, fíjate la importancia que tiene, como dices tú, una persona como él y la grandeza que tiene de que con una videollamada, con cinco minutos que dedica, una niña vuelve a coger ese escudo y esa lanza y vuelve a la lucha contra esta enfermedad, ¿no? Creo que es una historia apasionante y pues como hoy vamos por el Metropolitano y la gente nos para, nos pide fotos, se suma a la lucha, le da ánimo a María y creo que se está haciendo una historia muy bonita y yo creo que en la figura de María se pueden lograr grandes cosas para que el día de mañana esta enfermedad tenga otra forma de afrontarla, ¿no? y más posibilidad de salvación para estos niños, ¿no? Joder, me estás emocionando, se me está poniendo una bola en la garganta, qué bonito lo que nos has contado, desde aquí un besazo enorme a María, a su gente, a su familia, hoy seguro que lo pasa bien en el estadio, en el Metropolitano, pero precioso eso que me has contado, bueno, sobre todo desde tu apoyo, del Cholo Simeone, Morata, que me dicen que es una persona extraordinaria, me encanta eso que has contado del mensaje del Cholo y a ver todo lo que le podamos ayudar desde el Atleti o la gente del Atleti a María, por poquito que le podamos ayudar, pues es muy bueno. Sé que es ahora, a ver qué te cuento yo ahora después de esto, pero a ver un poco por lo del Atleti, porque me ha dicho un pajarito que tú viste la luz, eres atlético, pero que empezaste en las categorías inferiores del Madrid, que ibas para futbolista del Madrid, ¿qué pasó? Bueno, tengo que decir que yo siempre he sido del Atleti, pasa que por circunstancias, tres años jugué en el Madrid y ahora tengo una anécdota muy graciosa que... Salías haciendo la A, la A de Atleti, ¿no? Sí, no, en el suelo, con el pie, me acuerdo de mi madre en casa de la familia de mi padre, que eran todos muy atléticos, diciendo, ¿no? Le decía a mi padre que cómo me podía tener jugando en el Madrid. Dice, bueno, tranquilo, que cuando sale al campo hace una A de Atleti. Y decía a mi madre, ¿qué dices, hombre? Estás loco. Hace una cruz como los toreros. Dice, él sale y hace una cruz como los toreros nada más salir. Mi padre, ¿qué nombre? ¿Qué no? ¿Qué hace una A de Atleti? Creo que tenía yo nueve o diez años y todos ahí discutiendo. Dice, a ver, Gonzalo, ven para acá. Cuando sales al campo, ¿qué haces? ¿A qué haces una cruz como los toreros? Y yo le dije, no, va, hago una A de Atleti y de antimatidista. Y, bueno, me tocó jugar ahí tres años, pero es una anécdota bonita. Tengo el de desde pequeñito, pero escucha, vaya, porque, claro, tú querías jugar en el A de Atleti toda la vida en el A de Atleti y de repente pasa lo del toro, también es de profesión, pero es que me da la sensación de que tú enfocas, no sé, igual me equivoco, pero que enfocas un poco tu profesión conforme a los valores del A de Atleti y el A de Atleti también lo entiendes como una parte de tu profesión, como unos valores que van intrínsecos, ¿no? Yo siempre lo digo, que el Atleti no tiene nada que ver con fútbol, el Atleti tiene que ver con una forma de entender la vida, ¿no? Y parece, a lo mejor, el que no lo entiende piensa que estás loco o lo que hablábamos de María, ¿no? María tiene una filosofía, unos valores que le ha inculcado el Atleti o en ese momento la conversación con el Cholo, la forma de afrontar la vida, que te funciona en el día a día, ¿no? Yo siempre lo comento, que el Atleti tiene que ver mucho más con el día a día que con el fútbol, ¿no? La pelea, el desafío, el Atleti juega todos los días, sí, sí. Es así, es así. Y bueno, la verdad que yo, mi trayectoria de novillero fue muy triunfal y de matador de toros, cuando tomé la alternativa he tenido muchos percances y muchas cornadas, un poco mala suerte, ¿no? Y siempre la forma de sobreponerme ha sido, pues, esos valores que te da el Atleti, ¿no? De luchar, de saber sufrir, de aguantar con el corazón, de que esa forma de pelear te lleve a cosas que incluso los médicos no daban crédito y, bueno, recuperarme de cornadas que cualquier otro nos habría recuperado y la verdad que esos valores que te da el Atleti son una forma de superar esas cosas que hablamos en el día a día, ¿no? Y más en mi profesión. Joder, pues, te digo una cosa, Gonzalo. Fíjate que ayer dije, en mitad del programa, digo, me apetecería mucho hablar con Gonzalo Caballero y había gente que me decía, oye, sí, por favor, ¿qué tal? Bueno, había gente que decía, no, pues no me gustan los toros y tal. He de decirte una cosa. O sea, estamos hablando y no es solo que no me has repito de hablar contigo, es que me da una alegría tremenda hablar contigo porque para mí la entrevista es un subidón y una carga de energía enorme por todas las cosas que estás comentando. Porque al final lo del fútbol es lo de menos, pero lo que estás contando de los valores, de la pelea diaria, de la energía, del seguir siempre adelante, es que eso al final es la vida. Y yo siempre digo que el Atleti no es solo un equipo, es una misión. Es una misión que tú tienes en la vida, te la asumes y que tú quieres ese camino, ¿no? Y esa pelea y esa fuerza constante. Habrá mucha gente que nos está viendo, porque este es un canal de muchos futboleros, pero fundamentalmente del Atleti. Y yo te quería decir una cosa, porque he visto que además de ser muy del Atleti, de que eso te ha marcado en tu vida, dentro y fuera de la plaza también, sí que he visto que has tenido como una historia muy bonita, por ejemplo, con Thiago. Sí, con Thiago tuve una historia muy bonita cuando tuve la lesión tan fuerte. Me acuerdo que yo estaba en el hospital con la cornada que te comenté, y que te comenté al principio, que fue en el 2016, creo recordar. Él estuvo fuera de los terrenos de juego varios meses, y me acuerdo que él estuvo viéndome, que esa cornada, bueno, me atravesó el muslo de lado a lado de las ventas, y yo aguanté con un torniquete, acabé la faena. El médico dijo que no había explicación médica de cómo había no acabado la faena, sino solo haberme puesto de pie, porque tenía el basto interno y el basto externo totalmente destrozados. Y me acuerdo que estaba por la mañana en el hospital y recibí un mensaje de Thiago muy bonito, que me unía a una amistad, bueno, y me une a una amistad muy bonita con él, y me dijo, amigo, pide por favor que te lleve en un ordenador al hospital, porque hoy, esta mañana, el Cholo se acercó y me dijo que si quería jugar 10 minutos, y le dije que no, que no podía, que todavía no me encontraba para salir al campo, y me fui a la habitación y me puse a reflexionar, y me acordé de lo que tú habías hecho el otro día en la plaza, y me dijo, si mi amigo ha sido capaz de hacer eso, ¿cómo no voy a ser yo capaz de jugar 10 minutos con dolor? Y me fui para el Cholo y le dije que sí, que me sacase, y dice, hoy voy a salir 10 minutos y esta camiseta te la voy a guardar, porque quiero que la tengas tú. Y la verdad que fue uno de los mensajes más bonitos que recibí ahí en el hospital, y algo que recordaréis siempre, es una cosa muy bonita. Qué bonito, qué bonito y qué buen tío siempre ha sido, Thiago. Otro también que, bueno, que te voy a contar a ti, porque yo le quiero un montón, es amigo, no soy objetivo, pero Diego Godín, que siempre ha sido un tío extraordinario, pero creo que también tuvo un detallazo contigo importante. Sí, Godín, cuando mi padre tuvo la enfermedad, tuvo un cáncer muy agresivo que duró unos meses, pues se enteró y me llamó y dijo que quería que le invitásemos a un partido ahí en el Calderón. Nos invitó al palco y cuando terminó el partido bajó abajo al parking donde se ponían antes y, bueno, le presentó a varios jugadores a mi padre, le regaló la camiseta del partido y, bueno, es una foto que yo guardo con un cariño especial. Y para los partidos grandes, siempre cuando voy fuera de España o a partidos de Champions o partidos como el de hoy, me gusta ponerme esa camiseta porque me hace sentir a mi padre cerca y es de esos detalles que se quedan para toda la vida. Lo que decíamos antes, que el Atleti tiene cosas que no tienen nada que ver con el fútbol. Joder, Gonzalo, macho. Te estoy entrevistando hoy, pero voy a tener que entrevistarte todos los días. No sé yo si voy a aguantar, ¿eh? Perdona. A ver, es que me estoy viniendo muy arriba con todo esto que nos estás contando. Bueno, creo que estuviste, creo que estuviste, no quiero meter la pata, creo que estuviste presente en Barcelona, en el partido del Can Nou del cabezazo de Godín que le da la Liga. Tuviste en las semifinales de Londres, en Stamford Beach también. Bueno, si el Atleti pasa, sé que es difícil, pero si el Atleti pasa a la semifinal con el Atleti Bilbao, a la cartuja vamos, ¿no? Sí, sí, 100%. Me ha costado muchos problemas con los apoderados, que son como los manager que tenemos nosotros, porque siempre, pues eso, mis locos me gusta ir con el Atleti. Ahora, por ejemplo, tenía aquí con todos mis amigos para ir a Milán, pero no puedo ir porque tenemos lo de la gala de María y no tengo tiempo, pero si a la cartuja, 100%, si pasamos, estaré ahí seguro. No, no, qué bonito. Oye, pues escúchate, te digo una cosa, quedamos en una cosa. Si el Atleti le gana al Atleti Bilbao y lo elimina y queda en la final de la cartuja, el día de la final volvemos a charlar tú y yo. Hecho, 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 hecho. Y queda pendiente una cena con tus amigos del WhatsApp, con tu grupo de WhatsApp. Sí, 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 y sobre todo con María. Tengo ganas de que conozcas a María un día y vas a ver que es más del Atleti que tú y que yo juntos. Bueno, y más peleona y más valiente que todos los que haya conocido, seguro. Así que nada, quedamos en eso. Bueno, escucha, la última cosa ya, Gonzalo, y no te molesto más. Un resultado, ¿cómo queda hoy el Atlético de Madrid contra el Atleti Bilbao? Pues mira, yo tenía una discusión con estos amigos del Atleti porque hablábamos del partido de vuelta, que era mejor jugarlo en casa y yo era el único que estaba contrario a ellos, que yo creo que es mucho mejor este partido jugarlo primero en casa porque son dos equipos que de locales son bastante fuertes. Yo también estoy de acuerdo contigo. Y creo que el partido de hoy va a condicionar mucho al de la vuelta, ¿no? Y yo creo que iba a ser de esas noches mágicas en el Metropolitano y vamos a vivir, yo diría, un 3-1. ¿Un 3-1? Ah, muy bien, joder. Mira, yo había dicho 2-0, tú 3-1. Fenomenal. Oye, con dos de diferencia yo creo que se ve mucho mejor la vida. La vuelta. Que lo pases muy bien en el campo, que sea hasta el Inman, que seguro que sí. Y sobre todo una cosa muy importante, Gonzalo. Gracias por hacer todo lo que estás haciendo por María. Gracias. Y gracias por tu manera de ser, que va mucho con los valores del Atleti dentro y fuera de la plaza. Que se nota que eres un tío que merece mucho la pena. Gracias a ti, Rubén. La verdad que, como te decía antes, te admiro mucho y sobre todo quiero dar las gracias a todos los atléticos, ¿no? Que siempre me apoyan y, bueno, que en esta causa de María, sobre todo el 23 de marzo en Las Rozas, que espero que estén ahí todos apoyando a María como una atlética y como una más que somos de esta familia. Claro que sí, que lo vamos a hacer. Un abrazo, maestro. Un abrazo, Rubén. Gracias. Un abrazo, Rubén. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.